Hyoga tiene su entrenamiento en las frías tierras de los glaciares eternos, en el este de Siberia. Allí se convierte en caballero, teniendo como maestro a Camus, el caballero dorado de acuario, que también manipula el aire helado. Siguiendo las enseñanzas de su maestro, Hyoga intenta mantenerse racional ante las situaciones, pero tiene un lado emocional que no puede abandonar de ninguna manera. Y como curiosidad, su nombre, Hyoga, significa río helado, haciendo una plena referencia con sus facultades y su lugar de entrenamiento. Como sabemos en la historia de los caballeros del Zodíaco, Hyoga es el único al que se le presentó a su madre. Esta es la joven Natasha, una mujer rusa. Cuando Hyoga cumplió 7 años, se dirigía a Japón con su hijo para finalmente conocer a su padre. Sin embargo, trágicamente, el barco en el que viajaban tuvo problemas en el Océano Ártico, frente a la costa de Siberia Oriental. Los pasajeros y la tripulación abordaron rápidamente los botes salvavidas, incluido el yoga. Pero, por razones desconocidas, su madre todavía estaba a bordo cuando el barco se hundió. Siendo esta la muerte de Natasha, el cuerpo de Natasha permaneció intacto por la descomposición. Y el naufragio es claramente visible a través de la gruesa capa de hielo oceánico. Años más tarde, Hyoga vendría a visitar a su madre a las aguas profundas, mientras entrenaba en Siberia. Mucha gente teorizó que el padre de Hyoga en el anime podría ser el mismo ecuérides Camus. Pero Camus nació en Francia y como sabemos se dice que el padre de Hyoga es japonés. Además de todo, Hyoga es solo 6 años mayor que Hyoga. En el anime, el padre de Hyoga nunca fue revelado. Pero en el mangá, al igual que los otros caballeros de bronce, el caballero cisne también es hijo de Mitsumasa Kidou, el abuelo adoptivo de Atena Saori. Y hasta donde sabemos, Hyoga fue el único que supo esto desde el principio. Aún en la batalla contra Ichi de Hydra, siendo esta la primera pelea que involucra al caballero de cisne Hyoga, se nos revela una habilidad de la armadura del cisne. Como sabemos, el cosmos Hyoga es capaz de crear una especie de aire helado. Pero cuando es golpeado por los colmillos de la armadura de Hydra, el veneno no afecta al caballero. Eso es porque la propia armadura de cisne congeló el veneno del oponente antes de que pudiera entrar en contacto directo con la piel de Hyoga. Así queda demostrado que la armadura del cisne tiene un enorme poder defensivo natural, congelando algunos ataques que intentan golpear a tu caballero. Sabemos que Hyoga tenía como maestro a Camus de Acuario, y además de que su maestro fuese el guardián de este signo, Hyoga también nació protegido por este signo. Hyoga nació el 23 de enero, y en la saga clásica solamente tiene 14 años. Sin embargo, Hyoga en Next Dimension, después de enfrentarse a la historia, el caballero de Acuario, del siglo XVIII, termina siendo reconocido como el próximo caballero que protegerá esta casa zodiacal. Muy pronto, en la saga canónica, Hyoga se convertirá de nuevo en el caballero dorado de Acuario. Sin embargo, en algunos futuros alternativos de las obras oficiales, Hyoga ya logró convertirse en un caballero dorado. Como sabemos, Seiya de Pegaso utilizó la armadura de Sagitario por primera vez cuando enfrentó a tres caballeros de plata y a Ayoria de Leo. Esto ocurrió en Japón, mientras Seiya se recuperaba en un hospital. Sin embargo, Hyoga utilizó la armadura de su maestro por primera vez en otra ocasión. La primera vez que el caballero de Cisne vistió la armadura de Acuario fue en la película La Leyenda de los Defensores de Atena, donde los caballeros de bronce se enfrentan a Abel y a sus guerreros de la Corona del Sol. En esta película, Hyoga usa la armadura dorada de Acuario, mientras que Shiryu usa la de Libra y Seiya la armadura de Sagitario. Hablemos ahora de la saga clásica. Hyoga, canónicamente, se puso la armadura de Acuario por primera vez en la saga de Poseidón. Después de luchar contra Isaac de Kraken, Hyoga llega al trono del emperador del mar, Poseidón. Se une a Seiya y Shiryu, y después de que su armadura de Cisne es destruida, es salvado por la armadura de Sagitario. En ese momento, las armaduras de Acuario, Libra y Sagitario vistieron a los tres caballeros de bronce. Hyoga, con la armadura de Acuario, junto a Seiya, con la de Sagitario, y Shiryu con la de Libra, se enfrentan a Poseidón, que luego vuelve a ser encerrado en la ánfora de Atena. Bueno amigos, Hyoga y los demás caballeros de bronce utilizaran una armadura dorada por última vez en la saga clásica, cuando se enfrentaron a uno de los dioses gemelos, Hypnos y Thanatos. En esa ocasión, las armaduras doradas son enviadas por Poseidón a los campos celíseos, donde los caballeros se enfrentan al dios de la muerte, Thanatos. Pero incluso usando su poder al máximo, las armaduras doradas, siendo Acuario, Libra, Sagitario, Leo y Virgo, son completamente destruidas por Thanatos, siendo esta la última vez en la que Hyoga utilizó la armadura dorada en la saga clásica. Bueno amigos, si bien Hyoga nunca es elegido el nuevo caballero de Acuario en la saga clásica, podemos verlo actuar como un caballero dorado en el episodio G. Esta saga es un manga oficial de Sainseya, que se publicó en Japón, teniendo como creador al mangaka Megumo Okada y a Masami Kurumada, el autor original, firmando como revisor del proyecto. En esta historia, Hyoga ya es muchos años mayor y es el caballero de Acuario. Se enfrenta a varios enemigos, como los sin rostro, los gladiadores y también a caballeros enviados por el Santuario del Caos. Incluso se enfrenta a su maestro Camus, que usa una armadura de Acuario divina y tiene su mente controlada durante un periodo del manga. En esta historia, Hyoga también tiene una hija adoptiva, llamada Natasia. En la segunda parte de la historia del episodio G, siendo este el manga Episodio G Asesino, somos llevados al futuro, muchos años después de la batalla contra Hades en los Campos Elíseos. En ese momento, tanto Hyoga como Shiryu, Shon e Iki se habían convertido en caballeros dorados, siendo así los nuevos protectores más poderosos de Atena. En esta historia, Shura es un viajero en el tiempo y tiene la misión de derrotar a algunos enemigos. Esos son los gladiadores y los sin rostro. Luego, conocemos a una niña sin nombre que sería miembro de Los Asesinos Sin Rostro. Esta se enfrenta a Hyoga de Cisne, quien luego decide cuidar a la niña, nombrando a Natasia en honor a su madre y convirtiéndose así en su padre adoptivo. Natasia termina creciendo y es por eso después de que Hyoga la adopta, pasan algunos años hasta que empieza la saga Episodio G Requiem. En esta saga, Natasia es la mejor amiga de la nueva Atena, llamada Sao. Sao es la reencarnación de Saori Kido y solamente tiene 3 años, pero tiene apariencia de 15. Es debido a que esta nueva Atena se desarrolla muy rápido, al igual que la Saori de la saga Next Dimension. Sao es entrenada como un caballero, siendo discípula de Iki de Leo. Natasia también habla mucho con su amiga, porque ambas no son personas comunes. Natasia aún tiene los poderes de los Sin Rostro. Y Sao tiene los poderes de la diosa Atena, siendo este uno de los eslabones entre ellos. En la saga Episodio G Requiem, cada caballero murió y las constelaciones también desaparecieron del cielo. Por eso, el Cíclope junto a Pontos, el dios primordial de los mares, logró acabar con Atena. Planean devolver a la vida al dios primordial de los cielos Urano y a la diosa primordial de la Tierra Gaia. Iki es el último caballero que protege a la nueva Atena. Y Natasia sufre mucho por no saber dónde está su padre Hyoga. Y díganme, ¿les gustaron estas 10 curiosidades sobre Natasia, la hija de Hyoga? Por favor, díganmelo en los comentarios. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos? ¡Hasta la próxima!